El grupo Scheffler presenta UniAir, la tecnología innovadora para el control electrónico del aire de combustión. En los motores de combustión interna convencionales, el aire de los cilindros cargado a través de la válvula de admisión se controla mediante la rotación de un árbol de levas a través de un simple regulador. Las principales desventajas de este sistema son un desperdicio de energía y un lento ajuste en las condiciones de conducción continuamente cambiante. UniAir es el nuevo sistema electrónico que asegura el control dinámico de la admisión de aire cilindro por cilindro, carrera por carrera. Esta tecnología de accionamiento electrohidráulico de válvulas está basado en el uso de una cámara de aceite a alta presión entre la leva y la válvula de admisión gestionada por una válvula de solenoide conectada a una unidad de control electrónico. De esta manera las programaciones de las carreras de las válvulas se vuelven sumamente flexibles y varían según los requisitos del ingeniero. Se usan diversas estrategias para optimizar la eficiencia de combustión con beneficios notables en cuanto a potencias, par motor, consumo de combustible y emisiones. La carrera completa de elevación de apertura de válvulas, el único modo actual de los motores convencionales, es usada por UniAir únicamente cuando se requiere plena potencia del motor, por ejemplo, en autopistas. En el arranque y marcha ralentí del motor de la LIB corta O, apertura retardada de la válvula de admisión, determina una admisión de aire a mayor velocidad, optimizando así la mezcla formada en su combustión. Apare motor de medias bajas revoluciones por minuto y carga parcial del motor, el EI de corta C, cierre anticipado de la válvula de admisión, optimiza la eficiencia del combustible y reduce las pérdidas por bombeo. Se evita el reflujo no deseado al interior del colector y se optimiza la masa de aire atrapada en el cilindro. La múltiple apertura de válvulas o carrera múltiples a bajas cargas o en marcha ralentí, conducción urbana, caravana o modo de parada y avance, permiten una optimización del control de combustión. Preparado para las normas Euro 5 y Euro 6, arranque fácil, gestión electrónica, bajo consumo de combustible, dirección de conducción, respuesta dinámica y máximo rendimiento. Aquí reside alguna de las innumerables ventajas de UniAir gracias al control electrónico que ajusta los parámetros de admisión de aire según las condiciones de la carretera y los modos de conducción. En arranque en frío, el sistema UniAir optimiza la admisión de aire basándose en la temperatura externa con arranque inmediato de motor garantizado en cualquier condición. Un consumo de combustible más bajo y una conducción más cómoda en tráfico intenso son los beneficios adicionales de la tecnología UniAir. En pruebas de conducción, una ventaja muy clara observada es el par motor y potencia más altos con nuevo requerimiento de conducción emocionante y mejor respuesta dinámica del motor. En resumen, UniAir optimiza la admisión de aire a lo largo de toda la gama de RPM con una reducción subsiguiente de consumo de combustible, una reducción del 10% de admisiones de dióxido de carbono, un aumento de potencia del motor del 10%, así como una mejora del par motor del 15%. La tecnología UniAir es el resultado de destacados esfuerzos de investigación, una auténtica innovación para todos los motores de combustión interna. La nueva estrategia de gestión del aire. La tecnología UniAir